esta es una revisión de transmisiones automáticas presentes en buses de chile hoy corresponderá a allison la primera marca presente en el país en todas sus series el funcionamiento es a base de un convertidor de torque con 4 a 6 marchas y con accionamiento de embrague de bloqueo desde la segunda marcha en adelante se caracterizan además por tener discretos o nulos aullidos durante su funcionamiento su incursión en chile partió en los años 90 equipándose los mercedes of 1115 y of 1318 de las antiguas micros amarillas al día de hoy ya se conocen cuatro series de transmisiones que son posibles de distinguir sonoramente la serie mt la serie 2000 la serie torque matic y la base series la serie mt es posible notarla por poseer cuatro velocidades un aullido marcado en la segunda marcha accionada por convertidor y aullidos menos notorios en tercera marcha está presente en estas plataformas son tan tan opa Gracias por ver el video 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 Bajo norma La serie Se adapta fácilmente Sí Y 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